El país entero lo pide y el país entero lo grita. Y aquí lo tenemos con ustedes, el Dr. Kilo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y esta vez no me ha visto en tres baños de dos piezas. Mira, no solamente se paraliza el país, sino que tiembla el mundo con estos 250 kilos. Estos días me caí y tembló hasta en la china. Es más, ¿sabes qué? La torre inclinada de pizza. ¿Tú sabes quién la dobló? ¿Usted? No, no, un pana mío, pero yo fui a ver y si estaba a hablar. Ay, qué bello. Mire, Dr. Kilo, todos queremos estar como usted y como yo, por supuesto. ¿Cómo hacemos? Entrarle de frente. A la papa. A la papa, a lo cumo, al tomate, a la cebolla, al chorizo, a la carne, a lo que venga, a lo que te ponga. Entrarle de frente, del lado de perfil a la comida, más nada. Ay, Dr. Kilo, me imagino que hoy nos trae una dieta panificada. Panificada tienes con el cerebro. A ti te hornearon el cerebro, pero las inteligencias te la dejaron cruda, ¿viste? ¿Qué dieta panificada ni qué nada, chica? ¿De qué estás hablando? Bueno, es que me dijeron que para hoy nos trae una dieta de la SEMA. Y la SEMA, que yo sepa, es un pan dulce. Dulce tienes... Mira, hasta se hizo un examen de sangre estos días y le salió tan alta la azúcar que la estaba acusando de especuladora. Ay, cancelado. Mira, no, vale, la dieta de la SEMA no tiene nada que ver con el pan, mi amor. Yo te la voy a explicar. Tú llegas a tu casa, ves a tu marido y le dices, hace más. Hace más comida. Hace más mongongo. Hace más parrilla. Hace más hamburguesa. Hace más de lo que sea que me estoy muriendo de hambre. Esta es la dieta de la SEMA. Ay, Dios, que es un goloso de la nutrición. Querrás decir un goloso de la nutrición. Y como goloso te voy a recomendar una dieta de recuperación y de mantenimiento porque te veo flaca, esmirriada y desnutrida. De verdad que sí, párate ahí, date una vuelta. Date, date. Mira, el movimiento de traslación del sol. Siéntate. Yo te voy a dar una dieta que te voy a convertir en un injerto entre Jordi y Carlos Rodríguez. Uy. Es la dieta del vaso. ¿Vaso de vidrio o vaso de plástico? De cartón. De cartón que es todo el cerebro que se te fuga en las neuronas por ahí. Eso tiene que ver con eso. Mira, la dieta del vaso es muy sencilla. La vas a hacer con tu marido, tu novio o tu peor es nada. Cuando tu novio o tu marido o tu peor es nada llega a la casa, tú lo paras en seco y dices, vaso, vaso qué, va sobrando morcilla, métemela aquí. Va sobrando chorizo, zámpame tres. Va sobrando plátano, métemelo entero y déjale el queso. O rígado, sabroso. ¡Rico! ¡Upa, sapo! Te tiro al charco. Mira, ¿tú sabes quién hizo la dieta del vaso? Melisita. Mira, y vaso. ¿Vaso qué de qué? Bueno, vaso que para pelear. No, no, tal, lo que quiero decir es que Melisa en su casa vaso. Vaso brada, de calle. Porque mira, eso es lo que ve, se lo zampa. El marido anda flaco, jipacho y desnutrido. ¿Cómo será que en estos días digo el marido? Vaso. Que vaso licita el divorcio si lo siguen tratando así. Está chupado. Bueno, señores, y ya saben, díganle no a la piratería de las dietas y díganle no a esos falsos gurús que dicen que comer es malo y hacer dieta es bueno. Porque si la comida fuera mala, no existieran los callos a la madrileña, que se lo digo yo. Y si no, fíjense en mí, que hice la dieta a los 15 días. ¿Y qué perdí? ¡15 días! Más nada. Y si nos quieren contactar, recuerden, en el Facebook, Dr. Kilo Oficial. Y por el Twitter, arroba Dr. Kilo. Borrito, así como se escribe. Y si quieren seguir a la gallenita de Twitter, arroba Gaby Flery. Más nada. Y ahora sí, papá, que pase mi lonchera, que tengo hambre. ¡Qué rico! Espera, espérate que este tipo de telecajero, esto hay que meterle la clave. Abre ahí. ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú? ¡Sángale, hermano! ¡Sángale! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Para sacarlo, mate! ¡Punchale! Pero hasta la próxima oportunidad, desgraciado, muerto ociano, amigo. Con pinta de ampuja.